¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial donde vamos a ver y poner en marcha una herramienta infaltable e irreemplazable en cualquier taller de joyería. Estamos hablando por supuesto que de los tornos colgantes de Savilex. Esta empresa fabrica y vende en Argentina estos equipos desde 1951. Esto nos da una referencia de la cantidad de testeos que se hacen permanentemente sobre los equipos garantizándonos una calidad espectacular. Vamos a ver la cantidad de alternativas que podemos manejar con estos equipos, tanto en pieza de mano como en modelos de flexibles, tripas colgantes. Vamos a verlas. Bueno, lo más común, lo más habitual es que ustedes accedan a un primer equipo con una tripa y pieza de mano fija. Fíjense, esto no es desmontable. Esta pieza de mano cuenta con un sistema tipo mandril, una llave giratoria. Esto abre de 0 a 4 milímetros. Funciona muy bien. Bien, ahí cierra acero. Claramente, bueno, esto quiero decir que agarramos de piezas muy chicas hasta una medida considerable, lo cual nos da la posibilidad de cambiar muchas herramientas. Esto está hecho íntegramente en acero inoxidable y duro aluminio. Bueno, utilizando el mismo motor, tenemos la posibilidad de acceder a este equipo, que si bien el motor es el mismo y la tripa en sí es la misma, tenemos la posibilidad de llegar a esta pieza que se llama de juntura americana. Lo que nos permite es hacer un desacople de la pieza, pudiendo así anexar diferentes tipos de piezas de mano. Bueno, piezas como esta, para mí es una de mis preferidas, por una cuestión de que ganamos mucho tiempo en el trabajo. Esto simplemente se activa girando la llave, colocamos nuestra herramienta en la nariz, cerramos y se acabó. Ya está lista para trabajar. El único limitante que tiene es que solamente toma cuerpos de 2,30 milímetros. Ese sería el único inconveniente, entre comillas, de esta pieza, lo cual quizás nos obligue a utilizar otro tipo de pieza de mano extra. Pero, por suerte, tenemos esta pieza de mano, lo mismo, de acero inoxidable, duro aluminio, que trabaja con la llave, es exactamente igual a la que vimos en el mango fijo, pero con juntura americana. Es una pieza súper resistente, de muy buena calidad. En combinación a esto, viene otro tipo de modelos que ustedes tranquilamente pueden ver en Savilex. Savilex, Latinoamérica, pueden consultar, ellos le van a contestar absolutamente cualquier tipo de duda que tengan. Bueno, y haciendo un pequeño resumen, tenemos la pieza de mano que permite tomar hasta 2,30 milímetros. La pieza de mano con juntura americana, al igual que esta, que agarra de 0 a 4 milímetros. Y la misma pieza, pero sin juntura americana, fija a la tripa directamente. Con la misma posibilidad de tomar cualquier tipo de herramienta. El acople de estas piezas, de cualquier tipo de pieza de mano, en esta suerte de juntura americana, consiste simplemente en que la punta de la tripa tiene un lomito, una muesca, que se encarga de encajar, acoplar en un caño con un faltante, entre comillas, el cual traba esta pestaña y puede recibir así la fricción. Bueno, y acá tenemos una herramienta maravillosa. Esto es un martillo eléctrico. Esto cuenta con un pistón, que al recibir la fricción, la tripa hace que esta punta golpee. Esta punta es completamente intercambiable y modelable. La pieza está completamente hecha en acero inoxidable y duro aluminio. Cuenta con esta llave, que es una llave que registra el recorrido del pistón. Así, yo la baje o la suba, puedo registrar la intensidad del golpe. Hay algunos, como sabrán, algunos trabajos que requieren de mayor o menor graduación, por ejemplo, cuando trabajamos con una esmeralda. Funciona, como verán, con el mismo sistema de juntura americana. Buscamos que la muesca coincida y está listo. Ahora, lo activo con el pedal. La utilización del martillo eléctrico, básicamente, es muy sencilla. Por supuesto, consiste en apretar y dejar que el pistón golpee, regulando más o menos la intensidad del golpe. Pero, hay algo muy importante. Y es que lo ideal, para usar el martillo, es trabajar en lo posible con la inercia del motor y no con una aceleración excesiva o prolongada. Lo ideal es poder hacer, utilizarlo con la inercia. Para esto, tiene mucho que ver la función del joyero, la función que nosotros hagamos previamente. Si nosotros hacemos un buen asiento en la virola o bisel y hacemos un bisel externo, un desbaste de material para debilitar, prácticamente el trabajo del martillo eléctrico va a ser muy rápido y sin llegar a tener que forzar a la herramienta. Si nosotros nos pasamos de vuelta en el motor, posiblemente quememos el martillo eléctrico. Ahora, si no fuera posible conseguir ese control sobre la herramienta con tan solo el pedal, tienen la alternativa de contar con un variador de velocidad. Vamos a ver cómo funciona, porque es una gran ayuda al momento de poder controlar y cuidar el martillo eléctrico. Bueno, ya conectado el variador de Sablex, fíjense, está en velocidad cero, por lo tanto yo activo el pedal y no pasa absolutamente nada. Voy a llevar el variador a mitad y ya siento que el motor activa. Activa, no mueve, pero activa. Si lo llevo un poquito más arriba, aprieto y el variador mismo me maneja la velocidad del martillado. Si yo, desde aquí mismo y activando el pedal, muevo, por supuesto que esta no es la manera correcta de utilizarlo. Solamente le estoy mostrando la aceleración como la manejo desde acá. La idea es que ustedes lo pongan a una velocidad que les sirva y trabajen directamente con el pedal. Bueno, dos cosas para contarles. A continuación voy a hacer un trabajo, voy a engastar una piedra con viser o virola para que vean bien de cerca el funcionamiento del martillo. ¿Qué tan eficaz es? La verdad, lo recomiendo, anda muy bien. Y como segundo consejo sería en cuanto a este tipo de herramientas tiene más que ver con la utilización de las herramientas sobre las piezas de mano. Y lo ideal, según mi experiencia, es que ustedes no trabajen con el torno acelerado a fondo porque lo único que van a conseguir, por ejemplo, en mechas o fresas, es en mechas posiblemente que se rompan. Si no se rompen, se van a quemar. Y en fresas, se van a quemar. Entonces, siempre yo sugiero que el trabajo con el torno sea más bien de una poca aceleración y trabajar más sobre la presión que la aceleración. Con esto van a conseguir que la mecanización de la herramienta funcione al 100%. Bien amigos, aquí estamos con la virola. Esto es una piedra de 6 milímetros de diámetro redondo. El bisel ya le hice el rebajado del cual yo les hablaba para favorecer el trabajo de volcado sobre la corona de la piedra. Fíjense la posición para trabajar con el martillo. Siempre un dedo apoyando sobre el trabajo, sobre el anillo en este caso, que nos va a ayudar a controlar el sentido del martillo y que no venga solo en el aire. Siempre bien agarrado. Y ahora vamos a comenzar a cerrar la virola sobre la piedra. Suavecito, sin hacer un golpe exageradamente. Previamente la piedra ya está asentada. Como ven, apenas puedo hacer algún color cuando la toco, lo cual me asegura que el engarce va a ser más que efectivo. Estoy usando prácticamente la inercia del motor. Hacemos un pequeño pase de, en este caso, gomita celeste para limpiar todos los golpes del martillo. Así lo presentamos bien terminado. Hacemos un pase de anglet para generar un ojo de brillo, un ojo de espejo, lo cual va a colaborar con el brillo de la piedra. Bueno amigos, hasta acá vimos todo el funcionamiento de los tornos de Xavilex, Xavilex y Latinoamérica. Sinceramente son herramientas que funcionan muy bien. Como les decía anteriormente, tienen mucho testeo, muchos años de experiencia y también cuentan con todo el servicio técnico post-venta. Con lo cual, ante cualquier problema que puedan tener con el entorno, Xavilex les va a dar una respuesta de inmediato. Los recomiendo mucho, funciona muy bien y también como dije anteriormente, hace 35 años que yo uso Xavilex en mi taller. Así que cualquier cosa se comunica con Xavilex Latinoamérica y muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y les sirva toda esta información que pudimos ver. Gracias.